Bienvenidos y bienvenidas a Justicia con Vos. Justicia con Vos es el podcast del Poder Judicial de Salta y el primero de la justicia argentina. Semanalmente podés escuchar nuestros envíos en las principales redes de audio. Buscamos dar a conocer el funcionamiento de juzgados y tribunales para contribuir al acceso a la justicia. Esta es la voz de quienes trabajan diariamente en la justicia salteña. ¿Qué es la unificación de penas? En ocasiones, cuando se lee el veredicto al término de un juicio penal, se menciona esta fórmula que como resultado arroja que el condenado deberá cumplir una pena superior a la establecida en la condena leída por el tribunal. Esto es lo que explica en este episodio la jueza María Victoria Montoya Quiroga, de la sala 2 del Tribunal de Juicio de Salta. Más allá de la cantidad de delitos que se le imputan a una persona, corresponde siempre una única sanción penal. Esto significa que no pueden coexistir penas independientes. La unificación de penas o de condenas va a garantizar que una persona condenada por distintos jueces o en distintos momentos cumpla una sola y única condena. Y para ello el Código Penal establece una serie de reglas específicas, ya sea que el condenado sea juzgado por un hecho anterior al de su condena, en el caso en que llamaríamos unificación de condenas, o que sea juzgado por otro hecho cometido durante la ejecución de la pena, en cuyo caso hablaremos de unificación de penas. Entonces, en primer lugar, el artículo 58 del Código Penal prevé la unificación de condenas, que se da cuando recae condena por hechos cometidos antes de una primera condena. La persona cometió distintos delitos y se los llevó a juicio y se lo condenó por uno o varios de esos delitos, pero no por la totalidad. Lo correcto hubiera sido un solo juicio por todos los delitos, pero esto a veces es imposible de realizarse. Por ejemplo, cuando las causas están en distinta etapa de investigación o del proceso o incluso en distintas jurisdicciones. En este caso, cuando se hace el segundo juicio y allí recae una sentencia condenatoria, se tienen que unificar ambas condenas. Esta unificación se hace de oficio, es decir, que la hace el juez de la segunda sentencia sin necesidad de que ninguna de las partes se la pida. Y para determinar a cuánto asciende, cómo se mide esta pena única, se utiliza lo que se denomina el sistema composicional, que consiste no en la suma de las penas impuestas en la primera y en la segunda condena, sino en un nuevo cálculo de una pena total equivalente a aquella que hubiese puesto el juez de tener todos los delitos en un solo juicio. También es importante decir que el juez que realiza la unificación solamente puede involucrarse en materia de penas y no así en los hechos de la primera condena, porque esa primera condena ya está firme. Entonces nunca podría dejar sin efecto esa primera condena o absolver o algo similar. También es importante decir que el condenado no es reincidente, sino primario. Entonces, eventualmente podrá pedir los beneficios de la ley de ejecución de la pena, como ser, por ejemplo, la libertad condicional. Y una última acotación sobre la unificación de condenas. Si la primera condena fue de ejecución condicional, la segunda, al unificarse, también podría ser de ejecución condicional porque se violentó la obligación de hacer un único juicio, en donde pudo eventualmente haber recibido una pena de ejecución condicional si los delitos, por supuesto, los permitían. Ahora, el segundo caso es el de unificación de penas y este procede cuando se concede, perdón, se condena a un acusado luego de ya tener una condena firme, mientras está cumpliendo esa condena. Entonces, la primer pena subsiste porque no se violentó ninguna regla de acumulación. Esta unificación también se hace de oficio sin que nadie se la pide al juez. Si la primer condena fue de ejecución condicional, es decir, que sujeta al cumplimiento de reglas de conducta, al cometerse un nuevo delito dentro de los cuatro años, corresponde revocar la condicionalidad de la primer condena y dictar una única condena, esta vez efectiva, sí o sí, sea cual sea la pena a imponerse. Y para determinar el monto de la pena unificada, en este caso se utiliza ya el sistema matemático. Entonces, se podría decir que se suma lo que le falta cumplir de la primer condena al monto total de la nueva condena, pero esto en realidad da lugar a muchas confusiones en el cómputo de pena. El mejor y más sencillo sistema es la suma matemática de ambas condenas y a partir de ahí recién realizar el cómputo, descontando lo que ya lleva cumplido. A diferencia del caso anterior, en la unificación de penas, si ambas condenas son de ejecución efectiva, es decir, son cumplidas dentro de la cárcel, no en forma condicional, corresponde la declaración de reincidencia. Entonces, al no ser ya primario, el condenado no puede obtener los beneficios de la ley de ejecución de la pena y si ya tiene algún beneficio, por ejemplo, si está gozando de una libertad condicional, hay que revocarla. Finalmente, la ley en este artículo 58 del Código Penal prevé un tercer caso y es para aquellas ocasiones en que el segundo juez omitió la unificación de condena o de pena y en este caso se habla en la doctrina de la unificación de sentencias. Acá, el que tiene que unificar es el juez que impuso la pena mayor, pero nunca lo debe hacer de oficio sino a pedido de parte interesada. Y la parte interesada podrá ser el imputado en algunos casos o el Ministerio Público Fiscal en otros casos. Glosario. En el artículo 58 del Código Penal se dicen cuáles son los supuestos en donde corresponde la unificación de condenas y de penas. Cuando la unificación comprenda delitos cometidos con la anterioridad a que quede firme la primera condena, se estará ante un caso de unificación de condenas, mientras que habrá unificación de penas cuando el delito cuya pena se unifica ha sido cometido con posterioridad a que la sentencia anterior quedara firme. Nuestras redes en Twitter, Facebook, YouTube y en las principales redes de audio. Dirección de Prensa y Comunicaciones, Poder Judicial de Salta.